Hola a todos. Mi nombre es Olga Torres, soy licenciada en Biología de Llamas Inglés y Francés de la Universidad Nacional de Colombia y hoy los acompaño para explicarles un poco cómo funciona la prueba de conocimiento pragmático de la prueba de inglés, de las pruebas SABE. Ok, vamos a empezar explicando que la prueba de conocimiento pragmático puede aparecer como la parte 2 de la prueba de inglés generalmente. Sin embargo, también es posible que aparezca en la posición 1, pero no, esto no es realmente un problema porque miramos detenidamente las instrucciones y vamos a poder identificar si se trata de la parte de conocimiento pragmático o no, porque esta parte de conocimiento pragmático se trata de identificar avisos. Entonces no te preocupes si aparece en la parte 1 o en la parte 2 porque vas a saber identificar la sección. ¿Qué evalúa esta prueba? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sección? Esta parte de la prueba va a evaluar tu capacidad para identificar el propósito comunicativo de un aviso. Es decir, básicamente debes reconocer en qué situación o en qué lugar podrías leer cada uno de los avisos que aparecen en la sección. En el cuaderno de preguntas. Entonces recuerda que lo que vamos a identificar es la situación o el lugar en donde podría presentarse ese aviso. La primera cosa que debes tener en cuenta es leer las instrucciones detenidamente. Las instrucciones de esta parte no son muy largas. Son simplemente esa pregunta donde puede ver estos avisos y además están en español. Entonces va a ser muy fácil para ti entender de qué se trata este ejercicio. Pero sí es importante que leas con cuidado las instrucciones para que identifiques que se trata de la parte pragmática de la prueba y pues también que identifiques qué es lo que debes hacer. Y nuevamente las instrucciones están en español. Entonces esto hace mucho más fácil la comprensión. Igualmente después de que tengas las instrucciones te van a dar un ejemplo. Entonces te van a dar un ejemplo de cómo das respuesta a esta pregunta. Con las instrucciones entiendes qué debes hacer en el ejercicio y con el ejemplo puedes reafirmar si entendiste bien las instrucciones. Entonces recuerda, primero tienes tus instrucciones, luego tienes un ejemplo que ya va a estar en inglés y a partir de ahí en adelante pues todo va a estar en inglés. Es porque se trata de los avisos y sus posibles opciones. Entonces aquí vemos, tenemos un panorama más amplio de lo que vas a ver en el cuadernillo de respuestas. Básicamente vas a tener uno, en esta sección vas a tener uno más avisos. Y para cada aviso te van a dar tres respuestas o tres posibles opciones de dónde se encuentran los avisos. Y tú debes escoger la opción que corresponde. Y cada aviso lo debes asociar a solamente una opción. Entonces generalmente después de las instrucciones encuentras tu ejemplo que está en inglés. Y bueno, a partir de ahí en adelante todo lo encuentras en inglés. Recuerda, muy importante, marcar tus respuestas en la hoja de respuestas. No en el cuadernillo de preguntas, sino en la hoja de respuestas. No olvides hacer eso porque, bueno, la hoja de respuestas es donde te van a dar el puntaje que obtuviste. Si miramos detenidamente nuestro cuadernillo, te das cuenta que en la parte izquierda vas a encontrar el listado de avisos. Puede variar de uno a tres, más o menos. En este caso solo tenemos uno aquí. Y en la parte derecha vas a encontrar un listado de opciones, tres opciones para un aviso. Entonces son los lugares o la situación con la que puedes asociar este aviso. Entonces recuerda, en la izquierda encuentras los avisos. En la derecha, tus opciones. Recuerda que cada aviso se relaciona solamente a una opción. A, B o C. Solamente. Ahora, perdón. Lo primero que vamos a hacer, o mi recomendación, es que leamos las situaciones o las opciones que nos dan. Esto para asegurarnos que las entendemos y que sea más fácil después de leer el aviso, la asociación. Entonces vamos a leer las opciones que nos dan aquí. Y si consideras necesario y consideras pertinente escribir alguna palabra en español aquí para recordar de qué se trata o qué significa la palabra, lo puedes hacer. Normalmente en las pruebas, por el tiempo, por los nervios, por la presión, se nos olvidan cosas que sí sabemos. Entonces, si en ese momento consideras pertinente escribir la palabra en inglés, perdón, la palabra en español, lo puedes hacer. Recuerda que el cuadernillo de preguntas es para ti, no debes de entregarlo. Van a, van a, no te van a calificar sobre el cuadernillo de preguntas, sino sobre la hoja de respuestas. Entonces, leamos las posibles respuestas que nos dan aquí. Van a rock, van a test, van a bookcase. Entonces tenemos estas tres palabras. Y alfombra, test, es claro, y bookcase, así no sepas qué es exactamente, sabes que está relacionado con libros. Book, es un instante para libros. Ahora, ya entendí mis palabras, voy a mirar el aviso que me corresponde. Ahora, también en los avisos es importante que recuerdes que no debes entender el aviso completamente. Si hay una, dos, tres palabras que no entiendas, no te preocupes. Lo importante es que sepas identificar las palabras claves de ese aviso y que sepas identificar el tipo de aviso también para que sea más fácil saber a qué situación nos referimos. Entonces, es importante, recuerda identificar las palabras claves en los avisos que debas asociar. Respecto al tipo de aviso, si el aviso inicia con un verbo, como en este caso, draw, significa que es una instrucción o que es una recomendación. También puede ser, también puede ser, entonces, por ese lado, ya vas mirando, ya puedes ir descartando dónde, dónde podrías encontrar ese, ese aviso. También, si es ese tipo de aviso, si es el aviso de una instrucción, de una recomendación, debes identificar qué recomendación se trata o qué instrucción se trata. Por ejemplo, en este caso, aquí el verbo principal es draw, draw a line to complete the snake and color it. Entonces, draw a line, lo importante, dibujar una línea, ya con eso, o dibuje una línea, ya con eso, puedes descartar varias opciones, aquí en la derecha. Y, en este caso, es el aviso de una instrucción. También, otros, otros avisos que, que pueden tratarse de instrucción o recomendación son los que empiezan con please, please, do not smoke, por ejemplo. O, please do this, te dicen la, la acción que debes realizar. Eso, normalmente, también va a ser una instrucción, pero también debes identificar el verbo principal. Otro tipo de avisos podrían ser promociones, promociones que se relacionan con objetos. En este caso, el lugar o la situación va a estar directamente relacionada con esos objetos. Y hay algunos otros avisos que inician con una pregunta, pero también tienen una instrucción. Por ejemplo, los avisos de how do I drive, please call, bla, 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 bla. O sea, ese, ese aviso es muy común también en, en español, como conduzco. Entonces, es fácil identificar en qué lugar podrías ver. Entonces, cuando ya hayas identificado tu instrucción principal en el aviso o el objeto del cual se trata, ya puedes asociarlo con, con la respuesta que corresponde. Entonces, no te preocupes por las opciones, porque no van a haber opciones muy parecidas. Tampoco van a haber opciones que, que sean como trampa, que podría ser esta o esta otra. No, las opciones son bastante definidas y bastante claras. Entonces, no hay posibilidad de que, de que puedas dudar entre una u otra opción. Entonces, por ese lado, no hay problema tampoco. Bueno, entonces, ¿en qué lugar podríamos dibujar una línea o tenemos que dibujar una línea para completar una serpiente y colorearla? En una alfombra, no, ¿cierto? En un examen, es posible un examen de niños. Y en un estante de libros, no, ¿cierto? Entonces, la única opción posible es la B. Si quieres hacer este ejercicio, sobre todo si tienes varios avisos, quieres hacer este ejercicio de asociar el aviso con su respuesta, con una línea. No te preocupes, hazlo. Pero no olvides relacionar o responder esta pregunta y marcar la respuesta en la hoja de respuestas. ¿Listo? Entonces, recuerda identificar el tipo de situaciones que te dan aquí primero para poder tener claras cuáles son las opciones. Luego, identifica tu tipo de aviso. Si te están dando una instrucción, una recomendación, una orden, por ejemplo. Si simplemente es una publicidad de objetos. Y cuando ya lo tengas identificado, identifica el verbo principal, la acción principal. Y si hay algún objeto que te pueda ayudar a saber en qué lugar podrías ver ese ejemplo. ¿Listo? Espero haber sido de ayuda con esta parte de la competencia. A continuación, mi compañera te va a dar algunos otros ejemplos y algunos otros tips sobre cómo responder esta parte de la prueba. Gracias, que estés bien. Gracias. 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 Gracias.